Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque aprenderemos a cómo podemos controlar nuestro iPhone sin necesidad de tocarlo. En este caso podemos ver cómo está haciendo diferentes acciones nuestro iPhone y yo en ningún momento lo estoy tocando. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video realmente es muy sencillo de realizar, está muy interesante este tipo de funcionalidades que ya tenemos integrada y no necesitamos instalar absolutamente nada más. Para hacer esto el único requisito que necesitamos es tener un Apple Watch, es lo único que necesitamos y seguir esta serie de pasos que te voy a comentar a continuación. Lo que vamos a hacer es teniendo nuestro Apple Watch obviamente conectado a nuestro iPhone, vamos a acceder directamente a él. Aquí solamente les voy a ajustar un poquito más la cámara. Una vez que lo hemos ajustado, únicamente lo que vamos a hacer es acceder al menú principal. Estando aquí en el menú principal vamos a buscar esta opción que tenemos aquí que es la aplicación de ajustes. Como te recuerdo, no tenemos que instalar absolutamente nada. Una vez estando aquí solamente nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar una de las opciones que ya tenemos integradas que se llama accesibilidad. Una vez estando aquí, bueno me fue a Siri, pero una vez estando aquí en accesibilidad nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar una de las opciones que tenemos por aquí abajo. Vamos a bajar un poquito más, es esta opción que tenemos por aquí que se llama encontrar dispositivos. Solamente lo vamos a seleccionar. Estando aquí nuestro dispositivo va a comenzar a realizar la búsqueda, obviamente, de los dispositivos que se encuentran cercanos y en este caso, por ejemplo, me detecta que esté el iPhone aquí en este momento. Solamente lo vamos a seleccionar. En este caso, bueno, nuestro dispositivo, vamos a ajustarlo. Lo que vamos a ver en nuestro dispositivo es una pantalla en la cual nos dice simplemente que está conectando. En este caso, bueno, me dice que está desconectado por lo que lo desconecté, pero bueno, podemos ver aquí cómo nos manda este aviso de conectado. En este caso, nuestro iPhone nos va a aparecer lo que sería este menú que tenemos por acá, en el cual vamos a poder controlar distintos aspectos. El primero que tenemos por acá, vamos a mover un poquito la pantalla en la parte de atrás, tenemos lo que sería el equivalente al botón de Home. Así que solamente presionando el botón de Home, podemos ver aquí como tal cual hace las funciones como si estuviéramos presionando el botón de Home de nuestros dispositivos. Después tenemos la opción del multitarea. Solamente seleccionándolo podemos ver cómo se activa el multitarea en nuestro iPhone. Incluso podemos activarlo y desactivarlo las veces que nosotros queramos. Después de estar aquí tenemos la opción de notificaciones, en el cual si nosotros lo presionamos, nos va a mandar a todas las opciones de notificaciones de nuestro iPhone, por lo cual podemos acceder y salirnos de esa misma opción. Después tenemos la opción del centro de control, en el cual podemos estarlo activando y desactivando todo el tiempo para poder controlar alguna de estas funciones. Por último, tenemos la opción de Siri, en el cual si nosotros lo presionamos, podemos ver cómo convocamos a Siri. Y tenemos por último esta opción en los tres puntitos para poder personalizar algunas de las funciones más en específicas de lo que sería, bueno, lo que nosotros estamos utilizando más. Incluso podemos bajar y subir el volumen, cambiar de canción, centro de notificaciones, que es de lo que ya teníamos hace rato configurado, pero bueno, lo podemos adaptar a nuestras necesidades. Realmente el proceso es bastante sencillo de realizar. Ya por último, si tú te quieres salir de esta opción, solamente presionas el botón de OK. Nos vamos a dar cuenta cómo, bueno, presionamos otra vez el botón de OK. Podemos darnos cuenta cómo en nuestro iPhone nos va a dar la opción de que ya está desconectado, por lo cual, bueno, prácticamente ya queda aquí completamente desconectado. Y si por alguna situación tú quisieras volver a conectarlo, solamente vuelves a entrar a esta misma opción que estábamos mencionando hace un momento, que es simplemente, vamos a ponerlos aquí en pantalla, entrar a la opción de configuración, están aquí en accesibilidad, que es el menú que estamos aquí en este momento. Nos tiramos a la opción de abajo, que es esta función que se llama controlar dispositivos cercanos. No solamente lo seleccionamos y bueno, igualmente lo va a volver a detectar y podemos conectarnos las veces que nosotros queramos para poder controlar nuestro dispositivo de una manera sumamente sencilla. Te tomamos en la parte de aquí abajo, en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta funcionalidad. ¿Ya la conocías? ¿No la conocías? ¿Tienes alguna otra que nos quiera recomendar? Todo esto nos lo puedes dejar en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te es en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.